Los Reyes de Sinaloa, contigo Que un nuevo amor me ayudaría, por unos días lo conseguí De tu recuerdo me reí y hasta maldije tu cariño Pero ya tarde comprendí, que tú eres todo para mí No sabes cuánto me ha dolido Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Por unos días lo conseguí De tu recuerdo me reí y hasta maldije tu cariño Pero ya tarde comprendí, que tú eres todo para mí No sabes cuánto me ha dolido Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca te olvidaré No te olvidaré Gracias por ver el video.